No te veo, pero te siento, saque este momento para elogiarte. Estoy agradecido, y aunque otros no te piensen, yo te pienso, Cristo. Huit, pues, vosotros, la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persicución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, el engaño de las riquezas, ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto, y produce a ciento a sesenta y a treinta por uno. ¡Gracias! Y cuando el Mesías, allí en el desierto del Negev, llevado por el Espíritu Santo, dice la Biblia, que vino el tentador, y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él le respondió, dijo, escrito está, no sólo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando uno empieza a leer la Biblia y uno llega al libro de Génesis, puede aprender como Dios el Padre ha creado todo. Todo lo que ha creado ya estaba en su palabra. Mucho tiempo después, cuando el apóstol Juan allí en Éfeso escribe estas palabras, en el principio, antes de todo, era el verbo. ¿Por qué? Porque el verbo era una persona. Y el verbo era Dios. No es que Jesucristo se convirtió Dios por su comportamiento, Él ya lo era. era el único Dios, el Dios que quiso ser hombre. Hay muchos hombres que de alguna forma pretenden ser Dios, pero el verdadero Dios quiso ser hombre. y el verbo era Dios. Este era en el principio el que estaba con Dios. Entonces dice el apóstol Juan, todas las cosas fueron por Él. Todas las cosas por Él fueron hechas. y sin Él nada de lo que ha hecho fue hecho. Todo lo creado, lo visible e invisible, todo fue creado por la palabra. El escritor de la Carta de los Hebreos nos revela otra verdad cuando dice el cual siendo el resplandor de su gloria hablando de Jesucristo y la imagen o como dice en griego el carácter mismo de su substancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Jesucristo Él es el Hijo de Dios. Nosotros cristianos creemos y sabemos y creemos en Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Alguien dirá ¿pero cómo es eso? Tres en uno, uno en tres, ¿cómo funciona eso? La verdad tenemos que confesar una cosa. Nosotros que algunas veces necesitamos de acuerdo con nosotros mismos nosotros que algunas veces es imposible ser uno entre dos personas si nosotros estamos tanto acostumbrados a la división, a la guerra, a la desunión, entonces ¿cómo vamos a comprender esa unión perfecta entre Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo? La única forma de captar y comprender las cosas es a través de la fe y en el Espíritu. nuestro espíritu nuestra vida espiritual es mucho más grande que nuestra vida visual lo que podemos ver. Por eso el apóstol Juan dice aquel que está en vosotros es más grande que aquel que está en el mundo. ¿Sabías que tú por dentro eres más grande que por fuera? Y nosotros creemos en Jesucristo. La Biblia dice en Salmo 107 versículo 20 Él envió su palabra y dice y los sanó y los libró de su ruina Jesucristo es la palabra de Dios esa palabra que se convirtió en carne el verbo se hizo carne el verbo eterno el Dios eterno llamado el verbo se hizo carne a través de un nacimiento donde el Señor le habló a una joven llamada María y dijo que iba a tener un hijo y su nombre dijo el ángel iba a ser aquel ángel que el Señor envió su nombre dijo iba a ser Emmanuel Dios con nosotros en Jesucristo Dios se acercó a nosotros Jesucristo Él es el Hijo de Dios Él es el mensaje de Dios Él es la solución de Dios Él es la promesa de Dios todo se concentra en Jesucristo y Jesucristo el Hijo de Dios cuando vino a la tierra Él en su omnipotencia en su poder infinito cuando Satanás se le acerca en el desierto Jesucristo le contesta de una forma para que nosotros a través de la forma que Jesucristo reprendió a Satanás también nosotros aprendemos Él le dijo escrito está si algo está escrito es porque Dios ha decidido que esté escrito y porque Él quiere hacerlo todo lo que hace Dios el Padre lo hace a través de dos canales como dice la Biblia en los Salmos todo lo hace Dios a través de su palabra que es su Hijo y a través del aliento de su boca que es el Ruach que es su Espíritu Santo todo lo que hace el Señor lo hace a través de la palabra y del Espíritu y nosotros nosotros vivimos de esa palabra más todavía el apóstol Pedro dice cuando él escribe a las iglesias dice que nosotros somos nacidos por esa palabra cuando dice toda carne toda carne es hierba toda gloria del hombre es como la flor de la hierba la hierba se seca en algún momento y la flor cae pero como nosotros somos renacidos no de semiente corruptible sino de semiente incorruptible por la palabra de Dios semiente incorruptible esa palabra semiente normalmente la palabra para semilla en griego le llaman sperma pero aquí esa palabra para semiente se llama spora spoga un amigo mío que en su momento fue profesor también griego en el seminario él trabajaba también como ayudante en las operaciones cuando el cirujano o los cirujanos hacían operaciones muy complicadas él estaba allí presente no sé cómo se llama esa profesión en español pero él era uno de los especialistas él me contó de un caso que tuvieron que parar de poder usar unas salas de operación porque encontraron una semilla spoga literalmente como dice aquí un semiente incorruptible spoga ¿qué significa spoga? es una semilla que no se puede matar esa semilla se encontró o mejor dicho virus o microbio como le llaman se encontró en aquellas salas de operación y tuvieron que cerrarla por un tiempo hasta que vinieron especialistas para limpiar aquellas salas yo le pregunté ¿pero por qué no laváis o desinfectáis? y él me contó no, no con cualquier microbio lo podemos hacer pero no con espora el espora no lo puedes matar hay otras formas de control pero simplemente lavando o desinfectando un lugar esa semilla incorruptible no desaparece Jesucristo dice a través del Espíritu Santo que tú y yo somos nacidos de esa semilla incorruptible esa vida que tú y yo tenemos ese poder esa salvación Juan tenía razón cuando dice aquel que está en vosotros es más grande más fuerte que aquel que está en el mundo tenía razón y tú y yo estamos nacidos renacidos avivados por la palabra de Dios y sabes querido oyente no sé lo intentaré pero casi me siento incapaz de intentar de explicar lo importante que es la palabra de Dios para nosotros la palabra de Dios para nosotros cristianos es lo más importante habrá días que no podrás orar como siempre habrá días que no sientes su presencia por cierta razón pero que nunca pase un día que no leas la Biblia porque toda nuestra vida Jesucristo tuvo razón el hombre no vive del pan solo sino en primera línea de la palabra de Dios ¿de qué palabra? de la que sale de la boca de Dios es interesante que cuando Jesucristo en Mateo 4 dice que el hombre vive de la palabra de Dios esa palabra que sale de la boca de Dios esa palabra déjame explicarlo en griego existen diferentes palabras que describen la palabra una de ellas es el logos y hay otra muy conocida que se llama rima el rima de Dios para explicarlo fácil vamos a decir que el logos es la palabra pensada escrita pero el rima es la palabra que sale de la boca con sonido rima una palabra muy específica para ti y para mí y tú y yo necesitamos ese rima de Dios porque la fe viene por la palabra cuando lees romanos capítulo 10 y podemos leer en versículo 17 cuando dice así que la fe es por el huir y el huir por la palabra de Dios esa palabra en español palabra en griego es rima pero hay una cosa interesante que los textos más antiguos dicen así que la fe es por el huir y el huir viene porque alguien ha oído el rima de Cristo donde pone aquí Dios los textos de los códigos alexandrinos mayormente dicen la palabra de Cristo así que la fe es por el huir ¿qué significa? que yo mismo me tengo que leer la Biblia en voz alta ¿sabes querido oyente? la Biblia que se lee solo con los ojos y no se pronuncia con la boca no sirve nada el poder de la palabra está en el sonido de la palabra cuando Dios el Padre creó los cielos y la tierra Él no pensó la creación Él la proclamó con su boca Él dijo sea luz la Biblia dice que Dios dijo todo lo que Dios hace lo hace a través de su palabra cuando tú y yo le pedimos al Señor ayuda su ayuda está en la palabra pero ¿por qué es tan difícil leer la Biblia algunas veces? ¿por qué es tan difícil aprender de memoria versículos? todos nosotros todos nosotros en la escuela tuvimos que aprender poemas tuvimos que aprender cierta historia tuvimos que sea de William Shakespeare allí nosotros en Alemania o de los filósofos griegos y os confieso una cosa nunca fue tan difícil pero cuando me convertí y comprendí que la palabra de Dios es más que la palabra de Dios y déjame explicarte hay un versículo en Salmo 119 que es impresionante la pregunta es ¿por qué tenemos tantas luchas para leer la Biblia? ¿por qué tenemos tantas dificultades de memorizar un versículo de memoria o un pasaje un salmo un capítulo ¿por qué? en Salmo 119 versículo 89 dice un impresionante versículo dice para siempre oh Señor permanece tu palabra en los cielos o como dice la Biblia hebreica storkandencia en eternidad tu palabra es firme agarrada a los cielos es una buena traducción firme agarrada fuerte tu palabra está escrita en los cielos cuando tú y yo abrimos la Biblia para leer la Biblia y querido oyente si eres cristiano o de verdad quieres tener una vida profunda en el espíritu es necesario que tú leas la Biblia en voz alta confíeme no te sirve mucho leer la Biblia solo con los ojos porque el poder está por el huir la fe viene por el huir el poder de la palabra se desata en el huir pero por qué nosotros cristianos tenemos tanta dificultad aprender un versículo de memoria la razón es esta la Biblia que tú sujetas con tus manos tienes que imaginártelo como un espejo yo no sé si tú fuiste alguna vez al peluquero y cuando el peluquero termina su obra su arte él te pone un espejo detrás tuya pero ¿qué observas? tú observas el espejo delante tuya para que el espejo detrás tuya refleje tu cabello atrás que no puedes ver a simple vista la Biblia es el espejo que refleja la palabra escrita en los cielos en eternidad la palabra de Dios está en los cielos cuando el profeta Daniel él está allí en Babilonia de repente un día dice la Biblia que vino una voz del cielo vino una voz del cielo interesante y cuando dice en español vino una voz del cielo dice la Biblia que cayeron palabras del cielo cayó una voz del cielo y déjame explicar una cosa Dios el Padre es omnipresente Jesucristo es omnipresente el Espíritu Santo es omnipresente y su palabra está en los cielos cuando tú lees la Biblia y quieres aprender un versículo de memoria quiero que sepas un secreto no estás aprendiendo el versículo de memoria de la Biblia de papel o el versículo que te lo he escrito delante tuya lo que está pasando es esto que esa Biblia que contiene con tinta negra la palabra en verdad solo es el espejo de la palabra en el cielo la Biblia es el único libro que existe en el cielo y en la tierra cuando el Señor te da una palabra viene del cielo caen palabras pero hay un problema del lugar de la presencia de Dios o mejor dicho donde está ese lugar donde el profeta Isaías dice que vio los cielos abiertos y vio el trono de Dios cuando de ese trono una palabra es enviada esa palabra del tercer cielo enviada al primer cielo donde tú estás tiene que pasar el segundo cielo y esa palabra como el ángel enviado a Daniel en capítulo 10 le dijo desde el primer día yo fui enviado con un mensaje pero los demonios se me pusieron en contra ¿por qué es tan difícil aprender un versículo de memoria? ¿por qué algunas veces es tan difícil aprender un pasaje de memoria un salmo? la razón es porque esa palabra está cayendo del cielo a tu vida pero antes que caiga a tu vida hay una lucha por esa palabra ¿por qué hay una lucha por esa palabra? ¿por qué? la razón es por lo que contiene imagínate que yo pasaría con un avión y yo te enviaría un paquete un paquete grande un paquete grande y en ese paquete yo meto todo lo que tú necesitas todo y ese paquete yo paso por un avión vamos a decir a cuatro mil a seis mil metros de altura paso por encima de ti y dejo caer ese paquete esa palabra porque tiene un contenido siempre que leas la Biblia quiero decirte que tiene un contenido el contenido de la Biblia es en primera línea una persona Jesucristo el Hijo de Dios luego tienes que saber que en ese paquete en esa palabra en ese contenido está el reino de Dios y está la gracia de Dios está el poder de Dios está la visión de Dios sabes siempre que el Señor quiere darte algo una bendición una solución o sabiduría o una respuesta siempre lo hace a través de la palabra porque la palabra la palabra de Dios es lo único que puede sobrevivir este mundo y esos ataques diabólicos cuando Dios el Padre envía una palabra del cielo lo único que necesita es que alguien en la tierra le cree una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios y cuando el Señor envía su palabra y yo tengo mucho cuidado mucho de personas que siempre me están contando de sus sueños el que habla mucho de sueños obsérvalo casi nunca tiene una palabra dicen que han soñado vale de acuerdo no quiero juzgarlo pero quiero decirte que al diablo no lo vas a vencir porque le vas a decir yo he soñado pero si puedes reprenderle cuando dices escrito está está escrito que Él me protege está escrito que yo habito al abrigo en la intimidad del Altísimo está escrito que yo tengo un pacto con Él está escrito que yo no he recibido el Espíritu de este mundo sino el Espíritu de Dios por eso siempre hay una guerra impresionante con la palabra ¿te acuerdas lo que dice Mateo 13? cuando alguno oye la palabra enviada del cielo que contiene el reino ¿quién viene? el malo ¿y cómo arrebata el malo la buena palabra? el malo usa mayormente gente mala para robarte la palabra una vez una vez que te enojes una vez que te enfades una vez que estés decepcionado esa palabra no sobrevive cuando alguien oye la palabra del reino cuando alguien oye la palabra que contiene el reino y no la entiende ¿por qué? porque no le conviene porque no quiere entenderlo entonces viene el malo ¿y cómo arrebata la palabra? ¿cómo? en Lucas 8 lo podemos ver cuando dice la Biblia que el malo viene y roba la palabra o como dice aquí en Lucas 8 el Señor le llama de otra forma en Mateo 3 se le llama el malo en Lucas 8 le llama el diablo y él dice que la palabra que será robada de tu vida es esta que la palabra cuando fue sembrada dice y fue hollada o como dice en otra Biblia pisoteada catapateo y esa palabra catapateo significa menospreciar cuando tú estás en la iglesia y estás con el teléfono en la mano y te entra un mensaje de Whatsapp Messenger Facebook Jismoso Book o lo que sea estás menospreciando la palabra y te van a robar la palabra no va a traer fruto ¿cómo es la única oportunidad para Satanás para robarte la palabra? él solo te puede robar lo que menosprecias precias lo que menosprecias y luego dice y lo podemos leer en Marcos 4 y también en Mateo 3 se lo explica el Señor muy bien dice que cuando uno oye la palabra y la recibe con gozo pero no tiene raíz en sí mismo sino este corta duración esa palabra corta duración la palabra interesante porque significa también palpadear con los ojos la fe de algunos solo funciona de las domingo a 10 de la mañana a domingo 12 de la mañana pero la fe que tú y yo necesitamos es la que funciona lunes, martes, miércoles jueves, viernes no dudes querida querido lo que Dios ha prometido Él lo va a cumplir y cuando esa palabra cae del cielo hay una lucha espiritual queridos te prometo una cosa tú no tienes que buscar los demonios cuando abres la Biblia para leer la palabra en voz alta todo el infierno tu carne tu entorno toda clase de demonio se va a revelar para que tú no leas la Biblia por eso tienes que ser muy consecuente leyendo la Biblia porque oye oye lo que dice la Biblia que cuando oyes la Biblia cuando lees la Biblia en voz alta viene tribulación o persecución por la palabra esa palabra tribulación es una palabra interesante que se llama tlispis y significa ser oprimido ser apretado esa palabra se usaba cuando en el tiempo de la cosecha de las uvas las uvas antiguamente se pisoteaban para sacarle el jugo eso significa tlispis pisar algo machacarlo como una aceituna como el vino cuando viene presión sobre tu vida mayormente no es por ti sino por la palabra que fue enviada o viene persecución persecución o vienen acusaciones falsas diabólicas y ¿sabes una cosa de las acusaciones de Satanás? porque no a ojo de Dios estás lavado con la sangre de Jesucristo porque en los ojos de Dios ya él te ha perdonado todo por eso es Satanás se tiene que inventar las acusaciones muchas veces las acusaciones no son correctas contienen a lo mejor granito de verdad pero esas acusaciones son exageraciones cuando recibes la palabra o por ejemplo cuando en la iglesia pasión por Cristo dunamis radio siempre que doy enseñanza pretendo con ayuda del Señor dar durante semanas y meses enseñanza sea sobre el reino sea sobre la gracia de Dios sea sobre el favor de Dios ¿por qué? porque yo sé que una predicación no va a cambiar a nadie te puede animar claro te puede inspirar también te puede entusiasmar también pero una transformación no viene por una predica uno tiene que huir un mensaje varias veces y tiene que huirlo a lo largo del tiempo para que esa palabra traiga fruto y siempre que ha dado una enseñanza por la gracia por el reino de Dios siempre ha habido tribulación persicución y estupización y estupización te explico la tercera palabra la he inventado yo esa no existe la he inventado yo ¿y qué es eso? acusaciones estúpidas cuando yo he enseñado tanto sobre la gracia cuando yo he enseñado tanto sobre el reino de Dios me han acusado que soy un predicador de la prosperidad que no lo soy y no creo en eso ¿por qué? porque no existe el evangelio de la prosperidad no existe ningún evangelio de la prosperidad yo personalmente nunca he huido a uno ¿por qué? porque no existe en la palabra de Dios solo existe el evangelio de Jesucristo el evangelio del reino es lo que conoce la Biblia el evangelio de la gracia pero yo nunca he huido ni creo en ese evangelio de la prosperidad una cosa sí sé lo que dice Salmo 23 el Señor es mi pastor y nada me faltará eso lo creo de todo corazón que el Señor Jesús a los suyos no lo deja solos eso lo sé luego cuando enseñé de la gracia del favor me acusaron que yo fuera ecuménico primero que la mayoría no sabe de dónde viene esa palabra ecumén en griego pero ese término ecuménico significa uno que cree que todos van a ser salvos ya sé de cualquier religión la gente que vino con esas estúpidas acusaciones parece que nunca me oyen predicar cuántas veces he dicho y me habéis huido decir que sólo en Jesucristo está la salvación sólo Jesucristo perdona sólo en Jesucristo recibimos el perdón de los pecados la vida eterna ese es el mensaje que he dicho es lo que he dicho de todo corazón y también cuando empecé a hablar del reino de Dios y de la gracia algunos estúpidamente no hay otra explicación dijeron que yo digo una vez salvo siempre salvo pues estás equivocado esa no es la enseñanza del Señor Jesucristo él dio bastantes parábolas donde dijo tener cuidado que lo que tienes que no lo pierdas qué significa que tú una vez le dices a Jesucristo tú eres mi Señor y luego vives en adulterio en mentira en todas esas cosas porque él te da carta libre para pecar por querido quiero decirte estás muy equivocado muy equivocado y quién sabe quién sabe y ahora oíme atentamente si aquellos que acusan si acaso ellos no están bajo juicio y ellos mismos están perdidos porque están haciendo el trabajo de Satanás la Biblia le llama el acusador de los hermanos por eso no te tiene que sorprender cuando viene la palabra de la gracia como dice Hechos 20 32 Hechos 14 versículo 3 la palabra de la gracia o cuando viene la palabra del reino de Dios que viene tribulaciones de diferentes formas y persecución por acusación estos fueron lo que fueron sembrados entre los espinos dice Jesucristo lo que oye en la palabra pero se dejan engañar de qué de los afanes de este siglo de cosas que no son necesarias si tienes vamos a decir entre comillas todo lo de este mundo y no tienes al Señor en tu corazón tú sabes lo pobre que eres delante de Dios porque no hay cosa más preciosa que vivir y tener a Jesucristo en su corazón esa es la vida esa es la paz el amor el cariño Jesucristo vive Él ha resucitado de verdad y tú puedes vivir con Él el amor a Jesucristo te libera del afán de este siglo y hay otra cosa peor todavía que el afán que es el engaño de las riquezas y sabes qué me he dado cuenta de una cosa a lo largo de los años me he dado cuenta de una cosa que la gente que más habla del dinero son aquellos que no lo tienen y me di cuenta que aquellos que tienen dinero no hablan tanto del dinero y me he dado cuenta que existen tres clases de personas los pobres hablan sólo del dinero los ricos que tienen dinero hablan sólo de proyectos pero hay una tercera clase de personas los bendicidos y ellos hablan sólo de Jesucristo el que tiene a Jesucristo en su corazón sabes de qué hablar porque lo que está lleno de tu corazón eso tu boca da testimonio y la palabra no trae fruto porque los afanes de este siglo la ahogan el engaño de las riquezas te están engañando y las goticias de otras cosas qué pasa con ellas entran a tu corazón y ahogan la palabra y la hacen infructuosa pero cómo traemos fruto nosotros atención es impresionante impresionante hace tiempo hace tiempo hace tiempo yo le pregunté al Señor huí tanto de estrategias estrategias como que el ministerio crezca como estrategias para que crezca la iglesia cada uno que haga lo que piensa que está correcto para mí el Señor me dio una palabra y me dijo predica mi palabra porque mi palabra es la que trae fruto hay un versículo en el profeta óseas que es impresionante hay un versículo que es impresionante y es cuando dice la Biblia en el profeta óseas en capítulo 14 en versículo 8 dice en hebreo sólo cerca de mí habrá fruto para ti sólo cerca de o como dice en hebreo pegado a mí está el fruto para ti quieres más fruto en tu alma en tu espíritu quieres más fruto en el trabajo quieres ver el fruto que tu familia se salva quieres ver el fruto que la iglesia el ministerio crece porque eso es lo que deseamos todos juntamente ver muchas personas salvadas oye lo que dice la Biblia sólo cerca de mí habrá fruto para ti óseas 14 versículo 9 sólo cerca de mí impresionante o en español versículo 8 o como dice la Biblia de las Américas de mí procede viene tu fruto como traemos fruto por la presencia y la palabra y querido oyente voy a hacer un trato con vosotros vamos a hacer una cosa si tú lees cada día tres capítulos la Biblia al año has leído la Biblia completa y quiero hacer un llamado que hoy empiezas con el evangelio de Mateo luego Marcos Lucas Juan carta de los hechos y empieza a leer el Nuevo Testamento luego el Antiguo Testamento cada día tres capítulos y si tú lees cada día tres capítulos de la Biblia al año has leído toda la Biblia completa vale yo me comprometo con vosotros el que lea la Biblia en un año otro me dirá pastor en un año y medio también un año y medio no importa pastor en dos años vale en dos años de acuerdo el que lea la Biblia completa entre un o dos años yo me comprometo y te regalo una Biblia pero una buena con cremallera y con una dedicación personal yo te la escribo empieza hoy a leer el Evangelio de Mateo capítulo 1 capítulo 2 capítulo 3 mañana capítulo 4 5 y 6 y así lees tres capítulos cada día y al año has leído la Biblia si has leído la Biblia en un año o en dos años vamos a decir yo te regalo una Biblia yo te regalo una Biblia con cremallera una Biblia preciosa con una dedicatoria porque oye lo que dice Jesucristo en Lucas 8 versículo 15 más lo que cayó en buena tierra oye lo que dice más lo que cayó en buena tierra estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra como aprendiendo de memoria querido oyente mira solo los versículos que sepas de memoria son los versículos con cual puedes reprender a Satanás escríbetelo solo los versículos que sepas de memoria son los versículos con cual puedes reprender a los poderes diabólicos otra vez solo los versículos que sabes de memoria son los versículos que se cumplen en tu vida solo los versículos que sabes de memoria son lo que te van a proteger solo los versículos de memoria son lo que van a traer fruto en tu vida más lo que cayó en buena tierra estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra ¿cómo? aprendiéndola de memoria y dan fruto con perseverancia y tú verás querido que la Biblia está llena de poder y de presencia de Dios y os deseo de todo corazón que la gracia de Jesucristo y su favor os acompañe queridos Shalom y suscríbete y suscríbete y suscríbete